Acaba de ganar Boca en Junín frente a Sarmiento, 1-0 apenas, pero jugó un buen fútbol de a ratos el Xeneise. Hubo cambios que lo han perjudicado al equipo y por eso terminó sufriendo en el final. Por eso el Chico Mesa, una de las figuras, junto a Langoni, el arquerito de Sarmiento, tiene un voleo en el final, en la última, en un córner, ya cuando Tello había adicionado más de 7 minutos, que correspondían, por supuesto, porque Boca demoró bastante el partido en el segundo tiempo. Innecesariamente sufrió Boca, porque jugó de a ratos en buen nivel. Medina fue una de las figuras, junto a Langoni, que es la novedad, la gran aparición que tiene el fútbol argentino y el que le da los goles a Boca para llegar y encaminarse rumbo al título. Boca sigue siendo puntero y hasta el domingo podría consagrarse, si pierde Racing y antes lo hace Atlético Tucumán, podría consagrarse en Rosario ganándole a Newell's. No detiene su marcha el equipo de Hugo Ibarra. Hoy jugó de a ratos un buen primer tiempo, con mucha frescura, con un Medina cuidando la pelota, con un buen trabajo de Varela y sufre en el primer tiempo, y eso le generó un shock en el transcurso de esa primera parte, sufre la baja de Marcos Rojo. Rojo se lesiona mientras patea el penal o tal vez antes, porque sufrió una descompensación en el ligamento de la rodilla y cuando le hacen el penal a Langoni, va y lo ejecuta él sobre el medio, Mesa se lo tapa con el pie y Boca sufrió el impacto, porque hasta el penal fallado por Rojo era claramente superior a Sarmiento, era el dueño de la iniciativa y había encontrado buena sociedad entre Pipa, Benedetto y Langoni. Esto rescato mucho de este cierre de campeonato, que Langoni no es solo el gol, Langoni no solo es esta gran aparición que el fútbol argentino tiene, no solo es la velocidad, sino es también buenos encuentros con Benedetto, porque el gol de Langoni sobre el cierre de la primera parte surge de una buena conducción de Medina, qué bien que juega Medina, Medina hoy está mejor que Paul Fernández, Medina conduciendo, tenía pase a Langoni primero, eligió derivar a Pipa Benedetto después, Benedetto lo encuentra justo, le da la atención ideal al pase para que llegue Langoni y sobre el cierre de la primera parte ponga en ventaja a Boca, era estricta justicia. En el segundo tiempo, Boca tiene chances muy claras para establecer diferencias aún más profundas en el partido y el partido va a terminar dando vueltas en el aire y para mí, porque Boca ha sido responsable de lo bueno y lo malo en la misma obra. ¿Cómo es esto? Boca tiene tres chances muy claras en el segundo tiempo, la de Benedetto, cabezazo fallido de pique al suelo, la de Fabra que es una obra monumental del colombiano como suele hacer cuando encara hacia adentro y Mesa, Sebastián Mesa, el arquero de Sarmiento, le tapa una muy clara a Óscar Romero, Romero pone flojo el pie, la quiere cruzar, era para darle de potencia y el chico Mesa le tapa el gol a Romero que no ha jugado un buen nivel, tampoco lo ha hecho Payero, ahí Boca tiene un problema, ni Payero ni Romero se imponen y sin embargo conviven los dos y los dos no le dan a Boca los resortes para hacer control de juego cuando el partido lo determina. Ahora, los cambios de Ibarra lo perjudicaron al equipo. Yo sé que Boca llega al final de la temporada con lo justo en lo físico, que debe cuidarlo a Benedetto, que debe también compensar las cargas de Langoni más allá de la juventud que tenga, pero juega al límite y es un futbolista muy explosivo, mientras espera Villa, este es otro debate que se tiene, cuando Villa esté en plenitud, ¿es titular en este equipo? ¿Puede reemplazar a Langoni? Langoni es insustituible en este Boca. Si Boca consigue este campeonato, será de su mano, será de la mano de Luca Langoni, de este chico que llegó muy chiquito desde la Ferrer a Boca y que es la gran aparición, las cosas del destino, la lesión de Villa, la lesión del propio Changuito Ceballos, le da a Boca una aparición que no sabemos qué techo tiene, una aparición que es similar a la de Saviola en River. ¿Ustedes se acuerdan cuando Saviola apareció en River que no paró de hacer goles y al poco tiempo ya fue a Europa? Este es un jugador que no sabemos dónde termina esta irrupción, porque juega con comodidad, porque no pareciera amedrentarlo la responsabilidad de todo lo que representa para él, llevarlo de su mano a Boca al título, acompañarlo a Boca a ganar cada uno de los partidos. Desde Atlético Tucumán, que fue el punto de inflexión, donde él dio vuelta el partido de la Bombonera a este triunfo reciente frente a Sarmiento en Junín. ¿Por qué digo que así como Ibarra acierta con las modificaciones en partidos anteriores y él tuerce el partido para darle a Boca mayor relevancia, esta vez lo perjudicó al equipo? Porque Paul Fernández no entró bien, hoy Medina, más allá de que Paul Fernández sea referente de este equipo, es capitán, hoy Medina está mejor que Paul Fernández. Y porque Ramírez, que vuelve de una lesión, tampoco pudo sostener la pelota, lo hizo diez ratos. Y el que entró muy mal es Vázquez. Está desconocido Vázquez. Ni siquiera puede aguantar la pelota. Le cuesta rebotarla. Hasta ha perdido sensibilidad. Aquel Vázquez, que con Bataglia era un jugador que nos permitíamos cotejarlo y contrastarlo junto al mismísimo Pipa Benedetto, hoy está muy por debajo de su nivel. Es más, el Chico Morales, el Torito Morales, ingresa mucho mejor que Vázquez en el partido. Por eso los cambios lo desprefilaron, lo han perjudicado a Boca. Boca perdió ese mediocampo, esa compostura, debió quitarlo a Medina que ya estaba amonestado porque estaba amontonando mediocampistas y Barra. Pero hubo un buen partido de Varela, se acomodó bien Roncaglia ante la lesión de Marcos Rojo, hubo un buen partido Zambrano que terminó también con alguna molestia en la rodilla. Llega como puede Boca. Llega como puede, justito. Es más, también depende de alguna tapada de Rossi. A no olvidarse que Rossi fue clave en un buen remate de Licha López en el primer tiempo, en una de las esporádicas de Sarmiento en la primera parte y Rossi tapó un cabezazo sobre el final del Boconcito Torres en una de las pocas de Sarmiento. Le costó mucho el partido a Sarmiento, por eso decimos que lo bueno y lo malo en la tarde de Junín, en la calurosa tarde de Junín, pasó por Boca. Por ratos de mucha lucidez, de buen movimiento, de un fútbol coordinado y de una sociedad que hoy por hoy se presenta letal, la de Benedetto y Langone. Pero Ibarra los quita a los dos y repercute, impacta en Boca e impacta en el rival. Porque Sarmiento, cuando entró Vázquez, dijo, tenemos chances. Y fue para adelante, puso a Vázquez, al Boconcito Torres, sacó a Gondú, puso a Toledo, sacó a Licha López y buscó un juego más directo de Amonte y buscó ese final donde pudo conseguir el empate con la volea del mismísimo Sebastián Luna, el arquédito de Sarmiento que ha sido una de las figuras de la tarde. Boca base al título, San Lorenzo acaba de ganarle a Gimnasia y lo despoja de la chance de pelea. Boca puede llegar al próximo miércoles a enfrentar a Gimnasia, aunque tiene todavía alguna opción de clasificarse a la Copa Libertadores, pero sin sueños de aspirar al título. Boca puede ser campeón en Rosario, necesita de la caída de Racing frente a Colón y necesita de la caída de Atlético Tucumán frente a Central. Pero no detiene su marcha, no le sobra nada, le da vida a los rivales durante el transcurso del partido, los rivales no se le animan, los rivales no aprovechan las oportunidades y por una cosa o la otra siempre lo rescata alguien a Boca. Lo rescata Rossi, lo rescata su defensa, hoy lo rescató Varena también en el aspecto defensivo. A pesar de los malos cambios de Ibarra, Boca tiene que aferrarse a lo bueno de su fútbol hoy, que fue muy superior a lo que había mostrado en la bomborena frente al Docibi. Hoy el Boca del primer tiempo mostró bagaje de por qué muchas veces es denostado, es subestimado y hoy ha mostrado fútbol para imponer condiciones. Estuvo perdón a vidas. El Boca de Junín es un Boca que estuvo tentando a la mala suerte o a la buena suerte porque la buena suerte también sigue siendo un aliado de este equipo que va rumbo al campeonato. Pero hoy Boca debió ganarlo mucho antes, no apenas 1 a 0 por ese gol de Langoni sobre el cierre de la primera parte. Tuvo chances muy claras en la segunda parte, en el inicio de ese segundo tiempo para jugar con más comodidad y para no terminar sufriendo y pidiendo la hora como terminaron en Junín los hombres de Ibarra. Boca va rumbo a un nuevo título en el campeonato, espera por el resto de los resultados y mientras tanto demuele a los demás en su confianza o en la autoestima porque no para de ganar, no para de seguir siendo eficaz. La seguimos en un rato desde Monumental para reaccionar sobre River y Platense.